Bueno, el costo aproximado y además como parte de un primer convenio de asignación de recursos que tenemos ya suscrito desde Conacyt con Abimex, es que va a ser en promedio hasta 855 por ciento menor que la vacuna más cara en el mercado ahorita. Esto les da una idea, el costo preciso se fijará ya en el momento que se pueda tener una planeación y obviamente va a depender del nivel de escalamiento.